Erbiti por la mitad de la cancha, es el dueño de Banfield Erbiti, juega por lo bajo, pelota que va para Nicolás Bertolo que se volcó por el sector derecho entre la marca de Mancuello, cae Bertolo, recupera Mancuello, el árbitro dice que no ha pasado nada recupera Mancuello con botines naranjas, ahí juega el capitán de Independiente, la va tocando para Pisano Pisano que se da vuelta, no tiene con quien jugar, por eso abre por la izquierda, por allí aparece Piscini libre corre Piscini y la pide por el medio del vertengo, se prende a Piscini y la pone para Pisano, puerta de área, si pasa puede ser y pasa y es un golazo, la tiró ¡Gol! 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 ¡D Independiente de Pisano! Y Piscini y Pisano se juntaron y apareció Pisano en el área y si pasa es un golazo y pasó ante la marca quedó mano a mano con el arquero y con un toque de clase y de categoría a los 15 minutos la puso por arriba del cuerpo de Pelegrino que le tapaba cuán grande es todo el arco pero le dejó un hueco para que pase ese toque de Pisano un toque mágico de Pisano por arriba del cuerpo del arquero y de cara al arco sale agritando el gol de Independiente a los 15 se juntaron los pibes de Independiente Pisini, Pisano, Pisano y Pisini y el toque para Pisano que a los 15 marca Independiente 1-1-0 ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de jugada que hizo el enano Pisano! porque encaró, se metió en el área y tiró un caño digo, Bianchi Arce quedó dibujado y después cuando le salió al arquero la picó gran jugada individual Sotana para Bianchi Arce Independiente estaba mejor y ahora lo corroboran el arco rival segundo gol de Pisano en el campeonato para Independiente hay tiros de esquina para Banfield en la esquina de Escusi corrientes y Callao se está replegando demasiado Independiente, ¿no? Banfield también que está con un poco más de ánimo y está con la obligación de ir a buscar pero Independiente debería pararse un par de metros más adelante va a pegarle el Mar Platense a esa pelota del centro sobre el campo, gol de Independiente gol de Independiente, el centro de Walter Arbiti gol de Banfield, quiero decir que estoy diciendo cualquier cosa el centro de Arbiti arriba un cabezazo, se la llevó Bellioc por delante bueno, esto termina en gol de Banfield 23 minutos, te das cuenta Independiente te das cuenta Independiente tanto regalo desperdiciado tanto regalo que porque el paquete no gustaba lo tiraste sin saber lo que había dentro y ahora, encima esto el centro del Mar Platense Walter Arbiti un cabezazo en el área se la lleva Bellioc por delante y en 23 minutos ahora el partido está 1 a 1 entre Banfield Independiente parecía que era de la única forma que podía empatar Banfield, ¿no? de una pelota quieta de ir a buscarlo por arriba del barullo porque nunca estuvo claro en el resto de las situaciones del juego en esta, cuando se igualan las cosas cuando la pelota va por arriba y va en una cantidad iguales al área de uno y de otro esto puede pasar bueno, le está pasando Independiente que por darle una vida más a Banfield ahora empieza a sufrir el partido tiene Jesús Méndez para Independiente a toda velocidad de lejos le va a pegar, le va a pegar Méndez la pone sembrada pero Mancuello tiene que ser gol de Independiente Mancuello lo que se perdió Mancuello debajo del arco lo que se perdió Mancuello debajo del arco le pegó por arriba del travesaño cuando el arquero ya estaba derrotado lo que se acaba de perder Independiente se puede parangonar con la que perdió Piscini en el primer tiempo sin Arquero y debajo del arco le pegó por afuera Mancuello por arriba del travesaño esta vez en la otra se había caído Piscini sigue el partido 1 a 1 increíble ¿no? cuando recién hablábamos de mereciómetro y de saber definir o no bueno al bueno de Mancu digo ¿no? al mejor de Independiente al estandarte si se quiere también le acaba de pasar esto increíble parecerá que está bufado Independiente porque había hecho todo bien una gran jugada de Méndez yendo en paralelo al área y lo habilitó de manera fantástica Mancuello lo dejó mano a mano lo había esquivado al arquero tenía todo el arco a su disposición y Mancuello la tiró por arriba del travesaño llegando mal parado a la definición por la mitad de la cancha Banfield para la contra ahí se viene Banfield son 3 contra 4 Banfield a través de Cazares Cazares que la va dejando para Bertolo Bertolo que la va tocando corta por allí aparece Requena otro que tuvo chance de gol y Requena que combina por Cazares y Cazares que va por Requena Requena ante la marca de Toledo que tiene una vincha protectora lo terminó el árbitro del partido a los 51 minutos Independiente tenía el partido en su poder partido con que que lo ganaba a los 15 minutos con el gol de Pizano tuvo 6 situaciones de gol hacia Borja en el primer tiempo o 7 tenía un promedio de una situación de gol clara a los 15 minutos del segundo tiempo cada 10 minutos o cada 6 minutos porque eran eran 10 situaciones de gol en una hora cuando todo termina en un pálido empate que encima terminó con un gol en contra de Bellioc y los cambios de Almirón leía por ahí el otro día que el técnico de Independiente sabe que no es muy querido por mucha gente pero además en la semana a veces hace cosas que le dan de comer a aquellos que no lo quieren bueno no quiero leer lo que está repercutiendo desde diferentes medios este empate de Independiente terminó el partido Independiente y Banfield empataron 1 a 1 y hoy por el sector de Totti